El hermano de Margarita Zavala, Juan Ignacio Zavala expresó que la elección presidencial ya está decidida con la frase Esto ya valió madres, AMLO va a ganar, reconocido retractor de AMLO desde los tiempos en Su cuñado Felipe Calderón hacía campaña para ganar la presidencia en el 2006, Juan Ignacio aceptó en una mesa de análisis con Ciro Gómez Leiva que Obrador llegará a la presidencia Roberto Gil Duarte junto a Juan Ignacio Zavala coincidieron en que las encuestas reflejan un triunfo irreversible del candidato por la coalición, juntos haremos historia ¡Suscríbete al canal!